No hay sitio aquí, adelante. Cuando queráis, ¿eh? Sí. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradeceros a todos el esfuerzo de estar aquí, que ya sé que no estamos en unas condiciones muy cómodas, especialmente vosotros. Y nada, quería deciros cuatro, trasladaros cuatro reflexiones, mi cuñada Consuelo Ordóñez y yo. Bueno, acaba de celebrarse el juicio contra José Ramón Carasato Realdad, que participó en el atentado contra Gregorio Ordóñez. Les recuerdo que Gregorio Ordóñez era entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y parlamentario por el Partido Popular y que acababa de presentarse como cabeza belista para las elecciones municipales que se convocaban esa primavera, la de 1995. Gregorio Ordóñez era asesinado de un tiro en la nuca el 23 de enero de este año. Han transcurrido 16 largos años para que sea juzgado el tercer terrorista que participó en el atentado. De los otros coautores, Francisco Javier García Gaztelu es detenido el 22 de febrero de 2001, acusado de 16 asesinatos. Tiene una condena a sus espaldas de más de 353 años. Valentín Lasarte es ya hoy todo un disidente de ETA, arrepentido, expulsado del colectivo de presos etarras en 2008, cuando es trasladado a la cárcel de Villabona en Asturias y trabaja con sueldo en el economato de la cárcel. Hoy su disidencia, su arrepentimiento, su cinismo y además el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le han trasladado a la cárcel de Lanclares de Oca como medida de gracia. Detenido en 1996, ha participado en seis asesinatos y suma 300 años de condena. Esperamos que los tres terroristas que participaron en el asesinato de Gregorio Ordóñez cumplan la condena máxima que reconoce nuestro Estado de Derecho. Permaneceremos atentas. La ley sin justicia, como dicen los versos de un buen amigo, nada vale. Lo he dicho ya en otras ocasiones. El tiempo corre en nuestra cuenta, en nuestra contra, perdón. 50 años de terrorismo etarra, de secuestros, amenazas, extorsión, silencios, miedo, impunidad. 500, perdón, 858 víctimas mortales forman parte ya de la submemoria colectiva de este país, de su pasado. Como esta papeleta electoral que he encontrado entre recuerdos de Gregorio Ordóñez. La encabeza él, Gregorio Ordóñez, por el Partido Popular. Esta lista nunca más podrá repetirse. No será por decisión de un tribunal o porque las bases o la dirección de un partido así lo hayan decidido. Que Gregorio Ordóñez no pueda concurrir nunca más a unas elecciones fue decisión irrevocable de ETA. Antes de ser asesinado, Gregorio Ordóñez fue sometido a la sospecha permanente de muchos otros adversarios políticos, de muchos conciudadanos. Tuvo que demostrar día a día, a diestra y siniestra, y nunca mejor dicho, que era un demócrata. Porque para los nacionalistas Gregorio Ordóñez era un españolista, no era un vasco de pro, ni merecía formar parte de la tribu de políticos en el País Vasco. Y para algunos socialistas era un fascista. Para ETA, para HB, era todo eso y mucho más. Gregorio Ordóñez era una provocación, porque en realidad representaba un peligro, el de hacerse un hueco importante en el mapa político vasco, con un discurso honesto, claro, y ganarle terreno a nacionalistas y socialistas. Gregorio Ordóñez era además de los pocos políticos vascos que decía frases como las que les voy a citar, adelantándose a la política antiterrorista que a nuestro juicio ha demostrado ser la más eficaz para derrotar a ETA. Goyo en 1991 decía, por ejemplo, la respuesta a los sembradores de la muerte debe llegar de todos los rincones, instituciones, partidos políticos, asociaciones sociales, empresarios, clubes deportivos, porque nos jugamos la libertad, el progreso y la paz de todos nosotros. Otra frase que quiero también recordar hoy aquí de Gregorio Ordóñez, que dijo después del atentado de Sabadell en el que fueron asesinados seis policías nacionales, un 8 de diciembre de 1990, lamenta, acabar con ETA, decía Goyo, y reducir políticamente a HB, es progresista. Su brazo político, HB, se burla del sistema democrático. Efectivamente, así lo pensábamos y así lo pensamos muchos todavía. Toda la clase política, la sociedad, los tribunales, la acción policial y judicial, deben funcionar al unísono y sin fisuras, desde la más inquebrantable voluntad democrática para cerrar todas las puertas y derrotar en todos sus frentes a ETA. Hemos sido testigos durante muchos años de tanto esfuerzo como ha sido necesario, primero, para convencer a muchos de que ETA es una organización terrorista. Segundo, de que HB, Batasuna y cualesquiera que sean sus siglas forman parte del entramado terrorista, para que hoy una sentencia nos devuelva al principio de los tiempos y dilapide informes policiales, sentencias judiciales, leyes, pactos de Estado. Tantos años que hoy se me hacen estériles para labrar una única línea que separe a demócratas de terroristas y cómplices, para que hoy una nueva línea divida a los demócratas, quienes defienden, defendemos, la derrota de ETA con vencedores y vencidos, y quienes apoyan la reconversión del entramado terrorista, quienes apuestan por la reconciliación, quienes dan la bienvenida a los cómplices de ETA a nuestras instituciones, alegando que así se recuperan los terroristas para nuestra democracia. Yo no sé a santo de qué viene tanta satisfacción, ni esas prisas por celebrar lo que todavía no es una realidad. ¿Acaso ETA ya no existe? ¿Se han entregado los terroristas? ¿Acaso su entramado político, sus cómplices, se llamen como se llamen, han renunciado interna y públicamente a su pasado de terror y muerte? ¿Acaso ETA ha asumido su culpa, su responsabilidad sanguinaria, para sencillamente desaparecer de la vida política y pública y ponerse a disposición judicial? Al contrario, ETA existe y su proyecto político, avalado con la sangre de 858 víctimas, es hoy un proyecto político más que va a competir con otras fuerzas políticas para ocupar el poder en los ayuntamientos vascos y navarros. Nunca había visto tanta generosidad en un Estado de derecho. No me extraña que incluso quienes se han opuesto abiertamente a nuestra Constitución, les recuerdo que ETA ha matado a quienes la defendían, busquen ahora el amparo del Tribunal Constitucional. ¿Dónde, cuándo se ha visto tanto enredo, tanto cinismo? Yo me opongo abiertamente, desde mi más profundo convencimiento y sincera reflexión, a quienes apuestan por la reconciliación con ETA de trasfondo, a quienes apoyan la vuelta a las instituciones de sus cómplices, sin condenar la historia de ETA, a quienes prostituyen los valores que de verdad impulsaron nuestra Constitución y los principios que quedaron reflejados en un pacto antiterrorista que, imagino, estará olvidado en el cajón de la mala conciencia de algunos. A quienes una vez más nos llamarán radicales por exigir la derrota de ETA y nos acusarán de ser irreconciliables. Pero mis razones son claras, son dos. La primera se llama Gregorio Ordoñez. Su trayectoria política, su dignidad, su lealtad sincera, su ejemplo, el trágico atentado que le costó la vida y nuestra esperanza, su persecución. La segunda pasa por definir la esencia misma de la democracia y del Estado de Derecho. No entiendo en qué medida nuestra democracia es más digna de serlo por sentar en sus ayuntamientos a etarras y a sus cómplices. Si ellos son los demócratas, yo me doy de baja. Yo no lo soy, desde luego. No comparto más gestos hipócritas de parlamentos que hablan con sus leyes y discursos de dignificar a las víctimas del terrorismo, de deslegitimar el terrorismo y callan o apoyan o han alentado la imperdonable decisión de un tribunal de permitir a Bildu presentarse a unas elecciones. No entiendo que los mismos que dicen condenar a ETA aplaudan su participación en la vida política. Una vez más, para satisfacción de ETA, la organización terrorista que se ha dedicado durante décadas a asesinar a sus adversarios en la política como hizo con Gregorio Ordóñez, a disparar en nombre de un proyecto político contra el Estado de Derecho, ETA ocupará nuestros ayuntamientos y esta vez lo hará, para nuestra vergüenza, por la puerta grande con el beneplácito del Tribunal Constitucional y el aplauso de muchos que se dicen progresistas y demócratas. Curiosas paradojas del destino de este país. Con un Estado de Derecho que ha bajado la guardia, me pregunto cuál será el siguiente paso. Pactos en los ayuntamientos, negociaciones ETA-Gobierno, presos, revisión de la doctrina Parot... Mientras algunas, seguiremos exigiendo responsabilidad y coherencia democrática a nuestros representantes políticos e institucionales, porque lamentablemente hoy su credibilidad y su liderazgo no están a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición, claro. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo tengo dos preguntas. ¿Tú eres, perdona? Yo soy Alicia de Libertad Digital y de ERAD. La primera es, ¿cómo va la financiación de vuestra fundación? Porque sabíamos que tenéis problemas, a ver si ya se han solucionado. Y la segunda, ¿qué os parece que cuando hoy mismo lo ha preguntado a Rajoy y a la cadena SER por Bildu, haya dicho por qué no hablamos de lo que le interesa a la gente, hablamos de la economía? Bueno, pues como nuestra situación financiera es bastante límite, no tenemos liquidez. La Fundación Gregorio Ordeñez ahora mismo vive de prestado en un local cedido por el Ayuntamiento de San Sebastián hace unos años y tenemos lógicamente un problema de liquidez. Como todos sabemos, las ayudas públicas en todos los sentidos, no solo con nuestra fundación, cada vez están siendo más limitadas y pues tenemos que buscarnos la vida, como quien dice, y recurrir a la ayuda privada para poder seguir funcionando. Y en segundo lugar, pues lo que haya dicho Mariano Rajoy, a él probablemente no le parezca que sea de interés el tema de Bildu, para mí lo es y además gravísimo. Estamos a cuatro días de unas elecciones democráticas y desde luego ni Consuelo ni yo, ni creo que la gente que nos apoya, ni la Fundación, está en absoluto de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta a Bildu para que pueda competir en igualdad de condiciones con otros partidos democráticos para unas elecciones. Yo creo que lo primero que tienen que hacer unos partidos democráticos los mayoritarios de este país, PP y PSOE, es ponerse de acuerdo para cambiar la ley más anticonstitucional que yo creo que existe hoy en el panorama legislativo y el ordenamiento jurídico español, que es la ley de orgánica que regula el Tribunal Constitucional. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Hay que empezar por ahí, claro. No es una órgano profesional. No hay nadie que pertenezca a la... Solo hay cuatro que pertenecen de los 11 de la carrera judicial. Vamos, y luego, o sea, yo... O sea, es que voy a... Me ofrezco... Oye, por favor, que me... Alguien que me nombre ya del Tribunal Constitucional. ¿Tengo la carrera de Derecho? O sea, que ya puedo estar, ¿eh? Me ofrezco. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Pues a las gracias, ¿eh? A todos. Gracias. Es que claro, ya no saben esto. Gracias.